Buenos días, hoy os vengo a comentar un poquito cómo ha sido esta primera carrera de 2020 después del tema virus ya sabéis que estuvimos compitiendo en la maratón de Sevilla, empezamos muy la temporada y muy fuertes pero bueno, ha pasado todo lo que ha pasado y bueno, primera competición, post cuarentena, post todo el tema virus así que espero os haya gustado el documental, intentad hacer algo diferente como habéis visto estamos otra vez en casa, estamos en Ibiza, bueno, los que conocéis del canal ya sabéis que estamos aquí con el gimnasio y otra vez en Ibiza, volviendo a la normalidad os quería simplemente explicar un poquito cómo fue la carrera primero de todo ya sabíais que nosotros queríamos hacer la media maratón, no la maratón, pero ya no había sitios ya que nos apuntamos solo un par de días antes sabíamos que teníamos, pues eso, volumen hasta dos horas y media, tres, que así fue pero bueno, además acabé muy mal del tobillo, pues me torcí haciendo la tontería aquí en casa y desde entonces pues me ha ido molestando y doliendo y me lo llevé y ahí acabé de jorobármelo más el barro no ayudó para nada bueno, os voy a dejar un mini vídeo también que hice, que no lo quería poner documental porque creo que no pegaba de cómo guardé todo el material obligatorio, que era bastante material obligatorio y luego os voy a guardar todo para meter otro en un cinturón y no llevar mochila también os voy a enseñar el material que utilicé y ahora nos vemos buenos días, mirad, ya hemos conseguido meter todo el material obligatorio en el cinturón son ya las 10 en una hora salida al final iremos con las torren porque está lloviendo muchísimo mascarilla, un poquito de radio salí que no duelen las piernas y llevamos medio litro de agua ya lleno, 5 geles y los hemos marcado aunque no esté obligatorio costumbre, impermeable, aquí llevamos, que no entiendo por qué, pero bueno, obligatorio vaso y otro bidón de medio litro vacío que nos obligan y aquí súper compacto llevamos, manta térmica, móvil, frontal, pila de repuesto de frontal silbato, dinero, luz roja trasera y creo que ya está y la cámara, que aquí se está terminando de cargar y con la máscara nos vamos como habéis visto el material es bastante, hombre, bastante para lo que al final era bueno, deciros primero que ya sabéis que siempre el recuerdo el recuerdo de correr en casa siempre te da un plus de motivación es verdad que corría con un poquito de presión y eso que no venía en verdad a competirla porque no quita que al final conoces a todo el mundo tanto tiempo sin competir, ¿no? y pues tienes mucho esa presión, ¿no? pero bueno, al final salimos, disfrutamos muchísimo disfrutamos también, incluso con el tobillo malo y a partir de las tres horas que ya no nos iba el cuerpo seguimos disfrutando porque de verdad que es un paraíso lloviendo con el barro, las horas que fue divertido hubo todo tipo de clima muchísima gente animando por el recorrido es verdad que bueno, que con el tema de las normas del virus pues hombre, es un poquito extraño porque tú, por ejemplo, llegas a un habitamento en sprint y te dejas poner la mascarilla es un poquito algo a lo que no estás acostumbrado, ¿no? pero bueno, pensaba que lo iba a llevar peor y lo he llevado bien igual que no llevar música si es que aquí no dejan llevar música si os voy a entender el porqué en verdad pero bueno, la federación no deja y la verdad es que es algo que siempre he llevado mal y la verdad es que esta vez lo he llevado muy bien os dejo también aquí una subidita chula que madre mía, el barro como estáis viendo, menudo barro que había en esa subida esa subida ya suele ser dura subida al infierno pero es que con barro se vuelve una locura o sea, no se podía subir ni a cuatro manos o sea, increíble, increíble como he visto también he tenido la suerte de tener a Carmen y a Alex que me han podido ir grabando y grabando también el recorrido así que nada, espero que os haya gustado este vídeo volvemos a competición tenemos una semana para recuperar la verdad es que la pena van bien es el tobillo, aunque me sigue molestando un poco así que habrá que fortalecerlo bastante y hacer ejercicios específicos si queréis ver algún ejercicio ponedlo abajo y igual os hago un vídeo de lo que estoy haciendo para mejorar el tobillo la verdad es que hemos recuperado súper rápido pese a que hoy estamos a lunes y simplemente ha pasado un día y medio de la carrera y me noto ya genial ayer ya trotamos, de hecho y bueno, volveremos la próxima semana con una carrera de ocho kilómetros y que es Campeonato de España así que bueno, vamos a darlo todo intentaremos no quedar el último y nada, como sabéis hay que seguir disfrutando lo que nos gusta ser positivo este ha sido un año como ha sido y no nos tenemos que demoralizar y al revés tenemos que motivarnos e intentar superarnos día a día en las cuestiones que sean no solo deportivas sino también a nivel personal así que nada espero que os haya gustado el documental quería hablaros un poquito y el documental lo quería incluirlo así que nada espero haber notado mucho la chapa y vuelven vídeos muy chulos de todo va a haber calla va a haber drone va a haber todo competiciones de todo así que un abrazo y hasta luego